¡Hola, amores! En el vídeo de hoy, como podréis estar viendo en el título, os traigo, bueno, os voy a hablar más bien sobre las tendencias de este año que no me gustan para nada. Y antes de empezar, quiero deciros y dejar súper claro que este vídeo, o sea, no es con la intención de ofender a nadie, o sea, si a ti te gusta alguna de las tendencias o modas que yo voy a enseñar en este vídeo, es mi opinión, es algo que a mí no me gusta, que no quiere decir que a ti o a alguien o a no sé quién no sé cuántos no le pueda gustar. De hecho, hay muchísimas modas, tendencias que a mí me encantan y a muchísima gente no le gusta y yo las sigo usando, por ejemplo. Lo de el dotliner, mi hermano, lo odia y yo lo sigo usando, las uñas así súper largas, me encanta y hay gente que no le gusta nada. Con esto simplemente, pues eso, quiero dar mi opinión sin el ánimo de ofender a nadie. Siempre apoyo la libertad y aquí también, o sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera consigo mismo y de ponerse lo que quiera. Y ahora ya, así que sí, sin nada más que decir, os dejo con el vídeo. La primera moda de la que quiera hablar es una que he visto un montón en todas las tiendas, ¿vale? Es que ni siquiera sé muy bien cómo se llama, porque yo le he llamado corpiño, pero no es un corpiño, es como una especie de cinturón así anchito, que es como, no sé, a ver si encuentro, os pondré, bueno, os pondré a mi hermano una fotito. Y básicamente es como una especie de cinturón ancho que se pone debajo de los pechos, ¿vale? Pero encima de la ropa. Sí, es como muy raro todo, pero os lo juro que esto se pone así que yo lo he visto en todas las tiendas. Tampoco me he parado a probarme un conjunto así, pero es que se suelen poner pues con blusas o con tops o no sé. De verdad que a mí me parece que queda algo súper, súper extraño. Que aparte es muy, muy difícil de combinar y de hacer un outfit que realmente sea bonito. La siguiente moda son unos tacones, pero el tacón en sí, que sería pues la parte finita, es una bola. De verdad, yo no he visto a nadie con esto en la calle. Yo no sé quién se comprará esto, seguramente le quede fabuloso y si puede combinar eso bien. O sea, en serio un pedestal para esa persona, porque yo me veo incapaz de ponerme eso y no sentirme que voy a echar un cuadro. Os lo juro, es que no sé, no le encuentro ni pies ni cabeza, nunca mejor pienso, a tener unos tacones que el tacón sea una bola. O sea, es como una bola con brillantitos generalmente o transparente también hay. Y lo veo súper incómodo, o sea, de verdad. Si alguien no comprende ni esta moda ni alguna de las que vaya a decir en este vídeo, por favor, que me haga acompañar en los comentarios para no sentirme sola en mi ignorancia. Ahora voy a pasar a más un poquito pues de maquillaje, belleza, etc. Esta no es broma, que yo la he visto un montón en Instagram, además he investigado muchísimo y en internet hay miles, miles de fotos. Y es ponerse pestañas postizas dentro de la nariz. A mí no me parece para nada mal, pero me parece sobre todo incómodo. Es decir, tú cómo respiras con aquí pestañas postizas. La idea es que eso está dentro y sobresalen los pelillos de la pestaña postiza. Pero en serio, ¿cómo respiras? Imagínate que igual no estás acatarrado o acatarrada, pero yo qué sé, de repente te entran mocos. ¿Qué haces? Porque claro, imagínate que estás tú por la calle con eso ahí, con las pestañas postizas dentro de la nariz y te tienes que sonar los mocos. ¿Cómo? No lo entiendo. Ya sabéis que mi relación con las pestañas postizas es un tanto estrecha porque nos llevamos ni furia ni pa. Tenemos poca relación. Pues si ya son incómodas para mí en los ojos y me cuesta la vida ponérmelo, imagínate en la nariz. O sea, no, no, no. Seguimos con el pelo y esta vez es poner pelo, pero no tipo pestañas postizas ni nada, sino tipo un abrigo de pelo sintético o un peluche o algo así en las uñas. La verdad que con esta tengo sentimientos encontrados. Me explico. Porque yo cuando la he visto me ha recordado enseguida a Tim Wolf. Entonces ha sido como, qué guay, yo quiero tener esas uñas para parecer una mujer lobo. Pero luego he pensado, ay que son muy raras. Y eso que a mí el nail art o no sé cómo se dice, me encanta, o sea, me encanta ver diseños de uñas que sí con piedritas, diseño de colchón. O sea, en serio me parece un mundo precioso y hacerlo en una zona tan pequeña como es la uña me parece algo fantástico y maravilloso. Pero en serio poner pelo en las uñas también me parece muy incómodo y muy raro. Es que no sé qué es lo que os digo, me recuerda a Tim Wolf. Oye, pues para un disfraz a mí me parecería lo más. O sea, ojalá yo disfrazada de mujer lobo en la vida. Y la última tendencia es la de ponerse purpurina por toda la lengua. Esto supongo que se hará obviamente para hacerse fotos, ¿vale? Porque sí que es verdad que la purpurina, pues yo que sé, por la cara queda súper súper bonita en las fotos. Y en la lengua también yo reconozco que las fotos que he visto quedan súper guay, súper tan blablabla y súper todo. ¿Qué pasa? Aparte que yo creo que tienes purpurina en la boca para tres semanas porque la purpurina tarda muchísimo en irse. Yo creo, no estoy muy segura, pero aparte he leído un poquito. Yo creo que eso es malo para la salud porque, o sea, la purpurina en sí no es comestible. Y la purpurina que es comestible, y digo comestible entre comillas porque no puedes ponerse tanta purpurina y comértela aunque digan que es comestible. Simplemente, pues yo que sé, si haces una tarta para echar un poquito por la tarta para darle ese toque. Pero vaya, que es que la purpurina normal obviamente no es comestible. Y la purpurina comestible tampoco es en grandes cantidades como la que se aplica en la lengua. Que para fotos queda súper bonito como ya os he dicho, pero yo ni loca me pondría purpurina en la lengua porque me emparanoyaría un montón. En plan, no sé, porque es que es malo para la salud, eso tiene que ser malo, de verdad. Así que nada, amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Podéis dejarme en los comentarios si os gusta alguna de las tendencias que he dicho o si no os gusta, si compartís mi opinión. O cuál es la tendencia que menos os ha gustado o que más os ha gustado de este año. Y ahora sí que sí, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. Os quiero muchísimo. ¡Mua!